Marta Elia Contreras Leal continúa siendo buscada por su hijo, familiares y amigos desde hace casi dos años. Ella ha salido de su hogar en Izúcar de Matamoros el 26 de enero del 2021, sin que hasta el momento conozcan de su paradero. A pesar de que han pasado ya dos años de que esta mujer desapareció del municipio de Izúcar de Matamoros, sus familiares continúan la búsqueda sin que se conozca algún rastro que pudiera dar con su paradero. Por lo anterior, amigos y familiares continúan pidiendo la ayuda de la ciudadanía para localizar a esta mujer que salió de su hogar en el barrio de la Asunción perteneciente a Izúcar de Matamoros y ya no regresó. Marta Elia Contreras Leal es de piel morena, ojos rasgados color café oscuros, cabello rizado, mide aproximadamente 1.65, vestía jeans azul claro, sudadera, gris oscuro, marca adidas y gorra color negro. De acuerdo al boletín de búsqueda emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, cualquier persona que tenga algún dato del paradero de esta mujer puede llamar al teléfono 2226-82-1258. Con información de Lit Chicano, para STV Atlix, con Luis Castillo.